Internet, como ya he dicho cientos de veces, es un lugar mágico, pero también muy misterioso. Ya sé que este es un tópico común, y quizás muy repetido, pero para los expertos que analizaron esta evidencia, lo denominaron como hiperrealista. Esto sucedió en la Internet oscura. Llegó a manos de alguien que tenía esta historia y quería publicarla en cualquier foro, con fin de que se hiciera conocido. Las imágenes fueron grabadas en 1992, y parecen mostrar un ser extraterrestre real. El video ha sido descubierto en la Internet oscura por un hombre que ha querido permanecer en el anonimato. Ha sido considerado por los expertos en el tema como hiperrealista, y ha causado todo tipo de reacciones entre los internautas. Y es que todo esto se valida cuando un trabajador del Área 51, el señor Fushman, dio pruebas de lo que se encontraba en la nave era una criatura similar a un niño, parecido al que te mostraré en el video. El usuario anónimo que afirmó haber encontrado el material, dijo que el archivo contenía un video sin más referencia que EVE 1992 e Iker. Aunque el video parece ser un montaje con fotografías, las imágenes son tan reales, que muchos internautas lo han descrito como el material más perturbador de un extraterrestre real que hayan visto en su vida. Exageraciones, no lo sé. Juzga tú, aquí te dejo el video. 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 También se menciona Eiger, que podría ser referencia a la montaña de 3.970 metros de altura de los Alpes Verneses de Suiza. Si encuentras algo fuera de lo común, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Por favor, dale like a este video, sobre todo ahora, para que siga subiendo este contenido, es muy importante. Un saludo a todos, soy de Cris Alfaí, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!